Desde bolas de fuego en medio del océano, a míticos simios y fantasmas que solo aparecen en fotos. Estas son 20 fotografías tan misteriosas, tan imposibles, que a menudo se dice no deberían existir. Número 20. El monstruo marino de Hook Island. En 1964, en Queensland, Australia, el fotógrafo francés Robert Serrec vacacionaba junto a su familia en la costa de la isla Hook. Cuando esta gigantesca criatura con forma de serpiente apareció, estaba a dos metros por debajo del agua y tenía unos 24 metros de largo, con una enorme herida en la espalda. Una persona logró tomar esta fotografía antes que la criatura se alejara nadando, para nunca más ser visto otra vez, siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 19. El viajero del tiempo de 1941. Una fotografía de 1941, durante la inauguración del puente South Forks en Gold Bridge, supuestamente muestra a un viajero del tiempo. Su ropa, sus gafas de sol y sobre todo la cámara que lleva consigo, eran mucho más modernas de lo que estaba disponible en aquella época. La mayor parte de los teóricos afirman que esta es la prueba definitiva que viajar en el tiempo es de hecho posible. Número 18. Las bolas de fuego del Naga. Estas bolas de fuego o luces del Mekong, como las llaman los lugareños, es un fenómeno de fuentes no confirmadas. Estas extrañas luces son vistas en el río Mekong, en Tailandia. También aparecen en Isang y Laos. Las bolas son de color rojizo, muy brillantes y de distintos tamaños. Se levantan unos cientos de metros en el medio del mar, para simplemente desaparecer en el aire. Los teóricos sugieren que se trata de gas fosfano, y los nativos creen que son producidas por el dios serpiente Naga. Aún así, no se puede explicar con exactitud el porqué de esta fotografía. Número 17. El fantasma de Hampton Court. En el 2003, en el castillo de Hampton Court de Londres, una alarma de incendios se dispara. Los pasillos y las puertas se han abierto. Los guardias comenzaron a buscar por todas partes, pero las puertas continuaban todas cerradas y atornilladas. Sin embargo, esta perturbadora imagen fue filmada por las cámaras de seguridad, a pesar de que las puertas permanecen selladas minutos más tarde. Nadie nunca ha podido explicar cómo esto fue posible. Número 16. El astronauta de Solway Firth. En 1964, en el pueblo Bourke-by-Sands, en Cumbria, Inglaterra, Jim Templeton, estaba en una solitaria ciénaga, tomando fotografías de su hija, sin notar nada extraño. Pero, al revelar las fotografías, este hombre de traje espacial aparece en la parte de atrás. De acuerdo con Templeton, no había nadie ni nada detrás de ella en el momento. La fotografía fue revisada por expertos quienes determinaron que no había sido manipulada. Número 15. Lady Babushka, 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. El día del asesinato de John F. Kennedy, una señora misteriosa aparece en una gran cantidad de fotografías. Durante el asesinato, ella pudo haber grabado un video del momento del atentado. A pesar de que el FBI le solicitó públicamente a presentarse, ella nunca lo hizo y nadie jamás ha vuelto a escuchar de ella. Número 14. La Batalla de los Ángeles, 1942. Tres meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se desató un bombardeo aéreo sobre los cielos de los ángeles. El ataque estaba dirigido a varios objetos volantes no identificados que permanecían estáticos y a otros que se movían a gran velocidad. Ninguno de ellos fue interceptado. El comunicado oficial decía que los soldados se pusieron gatillo fácil cuando pasó un globo meteorológico. Los expertos de la conspiración OVNI han especulado por años que el ejército encubrió el incidente porque se trataba de naves espaciales extraterrestres. Número 13. Los Fantasmas del SS Watertown, 1924. Un buque petrolero zarpó hacia el Canal de Panamá. James Courtney y Michael Meehan fueron víctimas de un accidente fatal al inhalar gases tóxicos. Ambos fueron lanzados al mar luego de un funeral marino. Pero aquellos aún a bordo del SS Watertown notaron algo peculiar siguiendo al barco. Dos caras fantasmales flotando a lo largo del océano, silenciosas y mirando. El capitán del barco tomó una fotografía instantánea de este fenómeno y lo estás mirando ahora mismo. No puede ser explicado. Número 12. El Fantasma de Freddy Jackson. La foto es el retrato del grupo de la escuadra de Goddard que había servido en la Primera Guerra Mundial. Se dice que el rostro fantasmal corresponde al de Freddy Jackson, un mecánico de aviones que había muerto accidentalmente por una hélice de avión dos días antes. Todos los hombres en esta fotografía confirmaron que este era el rostro de Jackson, ya que se celebraba su funeral en ese mismo día. Número 11. El cuerpo que cae. La historia es simple y bastante obvia. La familia Cooper se mudó a su nuevo hogar en Texas. Se tomó una fotografía de la familia y al revelarla hay un cuerpo saliendo del techo. Pero existe un gran contexto aquí. Podría ser real, podría ser falso. No hay manera de saberlo con seguridad. Número 10. El OVNI de McMinville, 1950, McMinville, Oregon. Una fotografía super famosa se cree que es el OVNI original. La razón por la que es tan famosa, porque fue publicada por la revista Life y distribuida en los periódicos de todo el país. 17 años después, la fotografía fue sometida a un análisis detallado. Pero hasta el día de hoy, el platillo volador sigue siendo un objeto de controversia. ¿Qué podría haber sido? Número 9. La Dama Marrón. En 1936, fotógrafos de la revista Country Life tomaron esta increíble fotografía en el Reignham Hall, Norfolk, Inglaterra. La historia es la siguiente. En 1835, una huésped en la casa advirtió de un fantasma vestida de marrón que se asomaba a sus recámaras. Desde entonces, han reportado haberla visto cientos de veces. Hasta este día, nadie puede explicar qué es la figura de blanco que está en la foto. Algunos escépticos argumentan que carece de autenticidad. Número 8. Las luces de Hesdalén. Estas misteriosas luces en el valle de Hesdalén, Noruega, han sido reportadas varias veces por los últimos 80 años. Pero es durante los años 1981 y 1984 que las luces comenzaron a aparecer con mucha más frecuencia. Más de 20 veces a la semana, hasta el punto que la gente iba a las colinas solo para observarlas. Algunos sugieren que es un portal inestable del espacio y el tiempo, uno que todavía no podemos entender. Número 7. El mono de la mofeta. En el año 2000, en la Florida, fue avistado un monstruoso simio de más de 2 metros de alto, con un espantoso olor a huevos podridos. Los encuentros con la criatura han sido frecuentes desde hace al menos 30 años. Pero fue una mujer anónima la que envió por correo esta única fotografía al departamento del sheriff local. Fotografía que le puso una cara al nombre mono de la mofeta. Ella escribió que en tres ocasiones separadas, este simio entró en su patio trasero a robar manzanas. Desde entonces, nadie puede refutar esta fotografía. Se ve auténtica y es altamente posible que pertenezca al grupo de críptidos homínidos que supuestamente habitan Carolina, Florida y Arkansas. Y que podría muy bien andar merodeando los alrededores. Número 6. El espectro de Newby Church. En 1963, una iglesia en North Yorkshire, Inglaterra, el reverendo K.F. Lord tomó esta fotografía, al igual que varias otras más, dentro de la iglesia. En el momento, no había nada extraño que reportar, hasta que el rollo fue revelado. En una de las fotografías, aparece un espeluznante espectro de al menos 9 pies de altura. La criatura estaba mirando directamente a la cámara. Los expertos dicen que no es el resultado de la doble exposición. La figura está realmente allí, pero lo que podría ser, nadie lo sabe a ciencia cierta. Número 5. OVNIS EN PINTURAS. Técnicamente, esto no es una fotografía. Esta pintura, de mediados de 1400, llamada La Madonna de San Giovannino, pintada por Domenico Ghirlandallo, muestra algo muy inquietante. Por encima del hombro derecho de María, se puede ver claramente un objeto volador extraño, con destellos de luz. Los viajes por aire se inventaron 400 años más tarde, y no hay fenómenos conocidos que podrían explicar su extraña forma. ¿Acaso ellos vieron algo que nosotros no sabemos? Lo que era, nunca lo sabremos. Número 4. Las luces de Phoenix. 1997. Cinco gigantescas luces esféricas aparecen en el cielo nocturno de Phoenix, Arizona. Aparecen una a la vez, permanecen un rato y luego desaparecen. Los miles de informes más tempranos ese día describieron una colosal aeronave con forma de escuadra en el cielo, moviéndose lentamente de ciudad en ciudad. La Fuerza Aérea Cercana informó que se trataba de simples bengalas unidas a globos de helio, pero las personas no lo creyeron. Existe un documental completo al respecto. El link del documental está en la descripción de este video. Número 3. El monstruo del lago Ness. El legendario Nessie es un enorme monstruo marino. Parte de la leyenda urbana dice que es un dinosaurio que sobrevivió llamado Plesiosaurio. Plesiosaurio. Esta es la fotografía más famosa tomada en 1934. A pesar de que se reveló más tarde que todo fue parte de un engaño hecho de un submarino de juguete y un cuello de madera y plástico, sin embargo, testigos oculares e incluso imágenes en vivo son pruebas suficientes de que existe al menos una criatura en el lago. Número 2. Sasquatch. Pie Grande, también conocido como Sasquatch, habita el noroeste de los Estados Unidos. Al igual que Nessie, la leyenda de Pie Grande, ha crecido con el folclor, engaños y fotografías falsas. Pero hay una posibilidad muy real de que Bigfoot no es un engaño. Simios enormes conocidos como Gigantopithecus de ojos negros y que alguna vez fueron el triple del tamaño de los seres humanos y caminaban en sus patas traseras. Es muy posible que unos pocos hayan sobrevivido en algún lugar de los montes. Número 1. El Caballero Negro. Un misterioso objeto de color negro orbita alrededor de la Tierra desde hace más de 13.000 años. El Caballero Negro había estado enviando señales a la Tierra durante mucho tiempo, pero solo recientemente hemos adquirido la tecnología necesaria para recibir dichas señales. Se afirma que fue puesto allí para vigilarnos, para estudiar el desarrollo de la Tierra, y esta es una de las pocas fotografías tomadas. Ha sido relacionado con extraños ruidos en el espacio exterior. En conjunto con varias teorías, no ha habido mucha evidencia de su continua existencia. Pero con los miles de millones de galaxias que seguramente están repletas de vida, es posible que haya alguien o algo en algún lugar estudiándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!